Hace unos días estábamos en Efeso, Turquía, muchas historias, mucha cultura, muchos datos curiosos de este lugar y ya hoy saltamos a una nueva ciudad en Troya y lo que les estoy mostrando es el nuevo hotel que estamos aquí muy cerca del caballo de Troya y toda la historia que se desarrolla alrededor de toda esta parte y de los guerreros. Esta nueva habitación, una cama bastante confortable, buen tamaño, cómoda, de entrada todos estos detalles como de madera, piso de madera, estas lamparitas siempre las vemos a los alrededores de los hoteles en Turquía son bastante bonitos, están como ese detalle cálido cuando todo está a oscuras solamente con las lamparitas que da un toque bastante chill out y tranquilo para relajarse. Tiene el respectivo para temperatura normalmente lo ponemos en 22 a 24 grados centígrados, imagínense porque afuera de esta ventana aquí afuera en la ventana está a menos 5 grados centígrados, entonces es un requisito indispensable que haya este tipo de calefactores. De aquí también sale como la temperatura. Ahora, un detalle adicional el techo es bastante espacioso, como se dan cuenta puedo levantar las manos y no toco, pero aquí sí está bastante pequeño vean, de hecho si pudiera saltar un poquito podría tocar el techo. Eso son detalles, también como la puerta del baño vean, o sea literal ya aquí estoy parado y está totalmente, me estoy pegando con el techo, bajo una gradita y ya queda un centímetro despacio. El espejo, detalle grave señores, vean qué pequeño es, si quisiera mirarme al espejo quedaría prácticamente cortado o sea para mirarme tengo que hacer así. ¿Si ven? Bueno, son detalles para nosotros los altos, los que medimos 1.95 sigamos con datos curiosos de este hotel en Troya, si vieron la película de Brad Pitt de Troya, aquí se desarrolló, de aquí nace la idea de aquí nace la historia. Bueno, algo bonito que siempre vemos en los hoteles 5 estrellas, recuerda Parcefex, estilo de vida atractivo, es que tienen esta respectiva mesita para trabajar, nosotros que somos empresarios, creadores de contenido emprendedores, independiente, aventurero, social, soñador, nos encanta sorprender y mucho, mucho más tienen como esta parte, como siempre, la cafetera para hacer un buen café, un buen tecito, un buen té verde un buen matcha y los detalles, como no pueden faltar de esta línea de cadenas tan hermoso y sorprendentes los elefantes. Bueno, hay que visitar también lo que es el baño, no sin antes mostrar aquí un poco de arte a nivel artístico en cuadros, un pavo real y un gran loro turco algo que no les he contado de todos estos hoteles que hemos recorrido a lo largo de Turquía son al momento de despertarnos este teléfono entonces si tenemos un recorrido turístico a las 7 de la mañana este teléfono suena a las 5 y media de la mañana en todos los hoteles, saben lo que tenemos estipulado al otro día y sirve como despertador, pero lo chévere es que ni siquiera nosotros nos encargamos de decirle en recepción hey, despiértenos a las 5 y media de la madrugada no, a las 5, digamos, ya ellos tienen como el itinerario de nosotros y suena de alarma, no es necesario colocar alarma en el celular pero esto es bastante intenso porque si uno no levanta el teléfono sigue sonando señores, aquí en Turquía también se vive lo que es el enchufe europeo o sea, el de dos patas, algo que de pronto no había dicho en los videos seguimos recorriendo, tiene su respectivo pantalla es un poco más pequeña de los otros hoteles como el Hotel Hilton pero bastante hermoso, delicado y pulcro todos los hoteles que hemos visitado tienen la respectiva nevera para uno pegarse unas buenas bebidas con el raqui el raqui mandraqui es la bebida, el alcohol turco por tradición esta neverita es bastante útil cuando llegamos con bebidas de otras ciudades el respectivo baño, como les dije, es bastante pequeño porque me puedo estrellar directamente con el techo porque yo me digo, uy, esto que fue, está muy pequeño está muy pequeño, vean, yo puedo ser así hola, hola, hola me pego directamente con el techo pero vamos a ver la ducha que es algo que yo veo siempre para nosotros los espartanos que medimos 1.95 centímetros de entrada no entro o sea, ya, vean ya, no entro tendría que entrar así error fatal que pasó hotel ahí error número 2 la ducha de entrada no entro vean ya, estrello directamente que pasó ahí hotel 5 estrellas no pensaste en mí entonces para bañarme ahorita dentro de un rato después de que termine grabar este contenido culturízate con MUA estilo de video atractivo tendría que bañarme así así todo el tiempo tendría que bañarme de esa manera pero bueno son datos en los que uno se adapta todo por conocer la hermosa cultura de estos parcefexes turcos algo bonito es esto que estoy viendo acá son shampoo bálsamo aceite para el cuerpo crema para las manos bonito todos los baños que hemos visto aquí en en Turquía tienen su respectivo secador no es necesario traer secador señores y señoritas porque ya todos los hoteles turcos lo contienen dato interesante otro dato para enanos es que para yo verme al espejo no me veo o sea tendría que directamente agacharme y ahí sí tendría que hacer cunclillas hacer músculo hacer sacar pierna para poderme peinar o cepillar y desde aquí de Turquía seguimos recorriendo cada rincón de tanta cultura o sea estamos impresionados que en Turquía hay tanta historia de esas de la que uno aprende cuando pequeño que uno está viendo el Atlas y el profesor le empieza a enseñar a uno geografía y todo eso todo eso lo estamos viendo aquí el caballo de Troya nos encantó porque fue una estrategia magnífica militar para poder entrar y hacer como esa jugada y ganar y gobernar y colonizar todas las tierras de la civilización de Troya no se desconecten se vienen grandes historias que nos está sorprendiendo día a día por no decir cada hora así que nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!